Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Creo que el calendario cada año se alarga, cada año tenemos más partido, menos tiempo de descanso y al final no es falta de decirle. Creo que venimos de tres, cuatro o incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso, no se escucha a lo máximo protagonista que somos nosotros, jugadores, los entrenadores también lo han dicho, no se escucha. Así que sí, va a llegar un momento donde vamos a tener que ir a la huelga porque es la única manera de hacer nuestra voz entendible para los que deciden porque al final vamos cada vez en un asumimos un riesgo máximo que creo que lo estamos viendo. Cada vez hay más lesiones porque menos tiempo de descanso y por lo mucho que nos preparamos, es verdad que cuando juegas, por ejemplo, los que van a jugar, ¿cómo se llama? La competición. Sí, el mundial de clubes supone otra vez más partido, menos tiempo de descanso y vamos a alcanzar unos 70 partidos por temporada que es simplemente una locura.